Banderita de mi patria Y te respeto con todo mi corazón Canta con Miguel Cáceres Y aprende esta linda canción Banderita de mi patria Banderita de mi color Yo te quiero y te respeto con todo mi corazón Banderita de mi patria Banderita de mi color Yo te quiero y te respeto con todo mi corazón